¡Que pasa gente de Youtube? Soy SupresoNasuma y estamos ante uno nuevo episodio de Kingdom Hearts. y bueno en el último episodio estuvimos con una movida bastante enorme en la cual pues bueno pues la oscuridad nos atacó en la isla del destino en la cual pues bueno pues fuimos a investigar vale entonces una vez llegamos a la isla nos encontramos con un montón de psicólogos, perdón un segundo ahí está en la cual pues bueno pues luchamos contra, bueno luchamos intentamos luchar buscamos a Riku y a Kairi, en la capa bueno pues Riku se parece que se ha vuelto malo se ha cedido a la oscuridad y Kairi ha desaparecido delante de nuestro ojo eso sí también hemos conseguido la llave espada que es el arma que necesitamos para matar a los sin corazones después de eso pues estuvimos luchando contra un boss en la cual pues bueno perdía la primera pero no lo pasamos a la segunda sin curarnos que eso es importante y después de eso pues pasaron un montón de cosas y aparecimos aquí en Ciudad de Paso en la copa bueno pues vamos a investigar los alrededores para ver si encontramos a Riku o a Kairi bueno bueno pues antes de nada muchísimas gracias voy a coger este objeto que hay aquí muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo Kingdom Hearts la verdad muchísimas gracias enormemente vale 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 pues vamos por aquí no porque bueno también vimos que estaban aquí el pato Donner pero pato Donner y Goofy pero bueno venga vamos a avanzar un poco más en este grandísimo juego a tope de Power macho vale y a donde vamos por aquí digo yo o no digo yo ay ah vale hay otra subida vale la música de Paso es grandísima de verdad vamos por aquí a ver oh escena ostias ostras oh un sin corazón oh hay sin corazónes son esas criaturas de la isla bueno no sin corazónes para las que ya lo sepan venga vamos venga vamos vale vale nos están dando platines ya los platines nos sueltan los sin corazónes al matarlo que son por supuesto el dinero del juego así que vamos a cogerlo a ver perfecto bien hay algo más hay un cofre y no llegamos ni de coña vale que hacemos vamos por aquí es que no se vale si si estamos yendo bien oh mira que hay que estar ahí no parece que esté aquí sigue buscando venga vale si lo están buscando es que vamos bien por aquí esto cerrado por el momento vale cerrado por aquí no distrito 2 vale la verdad que no se que hay que hacer en ciudad de Paso porque no me acuerdo de nada de Kingdom Hearts vale le vamos por aquí vale más sin corazónes me han bloqueado me han bloqueado vale guijarro vale vale pero donde hay que ir vale más sin corazón vámonos es que me suena que tenemos que hablar de nuevo con Cid ostias que hay más aquí vámonos vámonos atado por culo vale 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 es que me suena que tenemos que hablar con Cid y después de hablar creo que he pasado algo importante vamos a hablar vale todavía no lo ha encontrado ni movimiento otra vez por la ciudad no la escena para que con la canon fantasy creo que ya saben quién este personaje ¿Por qué elegiría un niño como tú? ¡Hey! ¿Qué significa eso? No importa. Ahora, veamos esa llave. ¿Qué? ¡No hay manera de obtener esto! Ok, entonces tenla de tu camino. Vale, ha usado Pyrrón. ¡Aaaaaaah! ¡Joder! 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 Tenemos que perder por cojones, así que no pasa nada. Bueno, con el nivel que tenemos a Dorotas, ¿cuál vamos, eh? ¡Ese es cuál! No, Leon. ¿Este era... Yuffie? Yuffie, ¿no? De Final Fantasy VII. A la mayoría de los conozco, eh. Vale, ya baja un poco el micro. Porque estoy viendo que está dando por saco. ¡Gorsh! ¡No hay nadie aquí! ¡Cierto, es esposo! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡Ja ja ja! Perdóname... ¿El rey te envió? ¿Te envió? Uh... A Evith, ¿no? De Final Fantasy VII. ¿A quién no está muerta? Para que no le sirva, vale. Esto va a ser un poco spoiler del juego, eh. Bueno, ahora lo digo. ¿Estás bien? Eh... 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 Supongo... Esos criaturas que te atacaron son después de la cifra. Pero es tu corazón que realmente quieren. Porque te llevaste la cifra. Eh... Estoy muy feliz de que estés bien, Kairi. ¿Kairi? ¿Quién estás hablando de eso? Yo soy el gran ninja Yuffie. Creo que te lo hubieras hecho, Squall. No, te llamas Squall, no, Leon. ¿La cifra? Sí... Tienes que retirarlo de ti, para descargar a esas criaturas. Seguro que eso es lo que estaban detrás de ti. Fue la única manera de descargar tu corazón de ellos. Pero no funcionará durante mucho tiempo. Aún, es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el que decidido. Bueno... Supongo que los pedazos no pueden ser elegidos. ¿Por qué no empezamos a hacer sentido? ¿Qué pasa aquí? Ok. Sabes que hay muchos países en el mundo en el mundo. Ella sale en Final Fantasy VII. El Aquapos, bueno... Muere en el juego. Entonces... Aquí está vivo. Porque es Kiddock Earth. Porque nunca se conectaban. Hasta ahora. Cuando el Heartless llegó... Todo cambió. ¿El Heartless? Los que atacaron a ti. ¿Recuerdas? Los que sin el corazón. La oscuridad en los corazones. Eso es lo que atrae a ellos. Y hay oscuridad dentro de cada corazón. Joder. Hey. ¿Has oído de alguien llamado Ansem? ¿Ansem? Estaba estudiando el Heartless. He grabado todas sus descubrimientos en un reporte muy detalle. ¡Gorsh! ¡Gorsh! Uh... ¿Podemos verlo? Suas páginas están escatadas de todos lados. ¿Escatadas? ¡Muchas mundos! Oh... Entonces, quizás el rey fue para encontrarlos. Sí. Esas eran mis pensamientos. Exactamente. ¡Nos tenemos que encontrarlos rápido! ¡Brand! ¡No tenemos aquí! Cierregaros. Es cierto, laapital... Có... ¿Esto es la interrupta? Exactamente. No ya... los h Guardios únicos tienen mucho miedo de la creepypita. Es por eso eh siempre vuelvan trasmajo diciéndote. No importa si. No sentí nada a eso. La maodes manipulate de la apadería, y tú Assusta. Entonces... zeluchas. ¿Cómo sabía que esto sucedió? Recuerdo estar en mi habitación... ¡Espera un minuto! ¿Qué ha pasado a mi casa? ¡Mi isla! ¡Riku! ¡Kairi! ¿Sabes? Realmente no lo sé. Vale, está cerrado. Vale, vamos a guardar. No aquí, obviamente. Vamos a guardar, por ejemplo, aquí. Como un punto de guardado, ¿vale? Esta vez, por ejemplo, por si fallara, pues... Por si fallara el vídeo, vuelve aquí. Vale, ¿y dónde vamos, Leon? ¿Qué me dices? Se supone que la llave espada lo abre casi todo. ¿Vas a encontrar cofres y cerraduras? Pruébalo. Vale. Vale, un elixir. Bien. Yuffie, ¿qué me dices? Dicen que la llave espada puede abrir todo tipo de cerraduras. Pruébalas si encuentras un cofre de tesoro o una puerta con candados. Ahí fuera de peligro, no salgas ahora. ¿Y por qué no? Yo quiero salir. Yo quiero salir. Y esto. Mediodía en la selva. ¿Qué? Esta. Déjame salir. Quiero salir. No puede estarte quieto, ¿verdad? No. Quiero salir. Soy un niño. Bueno, yo no, pero en sol así. Por favor, quiero salir, por favor. Yo quiero salir. León. Que quiero salir. Tarde o temprano sin corazones darán contigo. Más vale que te prepare. Que me prepare. Para luchar por tu vida, ¿estás listo? Claro, hombre. Yuffie, vamos a reunirnos con Aeri. Ya debería estar allí con los demás visitantes. León. Oh. Yuffie, ¡vamos! ¡Yuffie! ¡Yuffie! ¡Sora, vamos! Pues sí. Vale. La verdad es que tiene como aliado a Squal en la U.T. He hecho un papel. Bueno, no te molestes con los segundones. Encuentra el líder. Vale. ¡Vamos! Vale. Pues pasamos. ¡Adiós! Vamos a ver. ¿Dónde vamos? Por aquí. Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. ¡Ay! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Uy! Vale. ¿Por aquí entonces? Sí. Vale. Tenemos que huir de ello. Vale. Uy, uy, uy. Vamos a seguir. Quiero que sea hasta donde tengo que ir, eh. Por aquí. Vale. Vale. Para el Distrito... ¿cuál es? El 1. No Distrito 1. O, no lo sé. El del 3. Vale. Si no me equivoco es que vine aquí. Vale, aquí hay algo. Oh, Vale, queいます. Uh, ese es el camino ¡Juropi sea! Vamos. ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Que panda de flojo! ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡A la otra! Vale, se avicina el botto 8 Joder que se avicina el botto 8 Y vos, que va a ser Vale, venga Pues junto con Donna y Buff, venga A matar sin corazón En serio, Donna ya te han pegado Venga, vamos A poner Bien Fácil ahora mismo Ahora si viene el boss Muy bien Vale, pero que no me acuerdo como se mata ahí Vale, vamos por aquí Creo que había que romper Fuera, fuera, fuera Creo que tenemos que rompérselo Todo Y Joder, en serio No me dejan ni curar Por favor Por favor ¿Por qué? Venga, pues vamos de nuevo Vale, es que en el anterior episodio me mataron otra vez Y ahora que otra vez No me lo puedo creer El truco El truco para ganarle si es que hay que romperle el abrazo y las piernas Pero, eh La cuestión es darle Vamos a ver Vale, vamos a centrarnos en un sitio ahora mismo Vale, vamos a centrarnos aquí Vamos a centrarnos aquí Cuidado, eh Vale, despacito, eh Vale, aquí está la... Este... Cuidado Vale, vamos a romperlo a 100, eh Dios Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Vale Vale Vale, bien, 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 bien Vale Cuidado, eh Bien Bien Perfecto, perfecto Vamos por los brazos Y ya va otro Vale, vamos a curar, vamos a curar Vale, que va a atacar Cuidado Bien Bien, perfecto Vamos Vamos Cuidado, eh Vamos Mira, oh Perfecto Damos ganado, damos ganado Bien, 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 bien Su No, pues ya está Ahorita ha sido más dificilillo, eh Bueno, pues sin corazón muerto Vale, bravo, guerrero Un anillo Vale, bravo, guerrero Vale, bravo, guerrero Un anillo Bien Hey, ¿por qué no te vayas con nosotros? Podemos ir a otros mundos en nuestro avión Vecidad Me he creído si puedo encontrar Riku y Kairi De acuerdo De acuerdo ¿De acuerdo? ¿Vas sabes? ¿Quién sabe? Pero necesitamos que nos vayamos con nosotros Para ayudar a nos encontrar el niño Sora, vá con ellos. Especialmente si quieres encontrar tus amigos. Sí, supongo. Pero no puedes venir a trabajar como eso, ¿entendés? No se lo entiende. No hay amigos, ¿ok? Sí, tienes que parecer divertido, como nosotros. ¡Oh, sí! ¡Sí, por ejemplo, un lugar feliz! ¿Feliz? ¡Solgato! 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 Las fortalezas son los malos que nos esperan en el futuro, aunque yo ya sé más o menos quién es el santo. Y los amigos de los reyes de los reyes de los reyes. Los reyes de los reyes son todos los reyes de los reyes de los reyes de los reyes de los reyes. No eres un reyes de ti mismo. ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Suscríbete! La Keyblade ha elegido a mí. ¿Quiere ser quien conquere la oscuridad? O donde la oscuridad lo traga. De alguna manera, podría ser bastante útil. Estoy preparado para el reyes que te espera. No sabemos hasta donde han llegado los sin corazón. Ve la tienda de aquí. Tienen cosas muy buenas. Esto es de parte de todo. 100 platines. Gástalo como te apetezca. ¡Suerte! Espero que te encuentres con tu amigo. No bajes la guardia. Deberás ser fuerte. Gracias. La nave Gumi está al otro lado de esa puerta. Vale. Pobre que ir preparándose. Ok. ¿La nave qué? Es nuestra nave. Espera a que la veas. Un momento. Solo esto es para ti. El poder de fuego. ¡Oh! Ya hemos aprendido magia. Bien. Ahora tú también puedes usar la magia. Goofy dale eso. ¿Qué? ¿Ya lo sabes? ¡Ah! Eso. ¡Vortereta! ¡Oh! ¡Bien! Con la habilidad de poder hacer todo tipo de cosas. Buscamos más más por el camino. Bueno, ya están. Vamos de una vez. Cuando estemos listos. Veo que le esperan grandes aventuras. Parece que es hora de que anote todo en mi diario. Pequito grillo. Vale. Vamos a ver. Parnaz. A ver. Zora. Vamos a ver. Aquí va. Que nos sube la vitalidad y el ataque. Con esto. Y lo de la habilidad de Zora. Bortereta. Donald Goofy no tiene. Vale. Y es así. Perfecto. Así que. Va más rápido. Vale. Pues. Aquí se puede guardar. ¿Verdad? Sepe. Pues. Vamos aquí. Vamos a guardar. Bueno. Vamos a dejar el episodio mejor dicho. Y ahora guardaré fuera de cámara. Pues. Bueno. Espero que haya gustado este episodio de Kingdom Hearts. Adiós. Adiós. Adiós.